Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida, si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, querida. Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad, querida, y me duele más que a ti, esta cruel separación, querida. Y es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, no, y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Y es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, no, y es que no entiendes tú, que suerte. Si llamase alguna vez, el amor a tu portal, querida. Si lo quieres como yo, como yo te quiero a ti, querida. Para entonces tú sabrás, cómo duele el amor, la herida. Y es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, no, no. Y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Y es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, no. Y es que no entiendes tú, que suerte. Y es que no entiendes tú, lo que es amar amor, amar a muerte, no, y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Yo te enseñaré lo que es amar amor, amar a muerte, no, y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Y es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente así. Enseñaré lo que es amar amor, amar a la muerte querida Ese romance tan lindo que yo quisiera tener Enseñaré lo que es amar amor, amar a la muerte querida Y es que no entiendes tú y nunca comprenderías Que no quede ni un espacio de tu cuerpo sin besar Y que vibres bajo el mío, como tú sabes vibrar Quiero que me encoberas, ya tú enciendes al moverte Y en tu inocencia logrirme Y es que no entiendes tú, qué suerte